El hospital regional de Villamar en Emiliano Zapata también se llena de arte con el mural sobre la maternidad y la lactancia que realiza el pintor piedadense Ricardo Ramírez, luego que la dirección y personal decidieran llevar el arte y la historia a un muro del nosocomio. El maestro Ramírez nos platicó sobre su obra. Lo inicié la semana anterior, prácticamente llevo tres días de trabajo con el día de hoy, y creo que me llevará un par de días más. El tema acerca de la lactancia materna, la importancia que tiene, el que las mamás den el seno materno a los recién nacidos, es lo principal del tema. Y se le agregan algunos aspectos relacionados con el pueblo de Villamarca, la hacienda, el lago.